Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre Johnny Fernández que se refirió a los paros, a los bloqueos, pero principalmente a Camacho. Y es que no es sorpresa para nadie que el alcalde de Santa Cruz de la Sierra ha cambiado el discurso, primero, por supuesto, argumentando algo de apoyar el tema del censo. Las inquietudes del pueblo cruceño, que iba a buscar respuestas del por qué el cambio, la postergación en las fechas. Que recordemos, el gobierno había prometido este año 2022 este censo cumplido, que existían todas las condiciones. Ahora, oh sorpresa, las condiciones se desmoronaron por alguna cuestión y dieron marcha atrás y decidieron postergarlo por dos años. Habla esto mucho de la ineficiencia de Luis Arce Catacora como presidente, de sus ministros, de sus autoridades. Y yo les recuerdo que fue este mismo gobierno, en ese entonces era oposición, por supuesto, el más, que se quejaron de la postergación del cargo como presidente y de diferentes autoridades públicas en Bolivia. Que cuando Yanine Áñez era presidente, constitucional por cierto, aplazó su mandato por un año. Por un año. Y pusieron el grito en el cielo, los masistas. A regañadientes aceptaron. Ahora, este gobierno de Luis Arce Catacora, postergando por uno por dos años. Los masistas no han dicho nada. Esto habla de, si Yanine Áñez era ineficiente, que era un gobierno improvisado, ¿qué quiere decir esto del gobierno de Luis Arce? Que sería mucho peor que el de Áñez, por lógica básica. Y el alcalde, Yonis Fernández, cambió el discurso cuando regresó de esa reunión con el gobierno. Por supuesto, esto ha generado críticas. Y Camacho, gobernador, rechaza la dilatación de este censo. Que recordemos, el gobierno prometió todo para este año. Totalmente, pero más dilatado. El tema del censo es marginar, como siempre lo han hecho a Santa Cruz. Mentirnos a los bolivianos, mentirnos a los cruceños, con respecto a una demanda clara que tenemos. Y mientras más pedimos, más indiferencia hay por parte del gobierno. Esto es una mentira más que hace el vocero. Lamentablemente es un partido que su práctica es la mentira y que el fraude lo lleva en la sangre. Entonces, no podemos esperar menos de mercenarios de la política. No, lo que quieren ellos buscar siempre es perjudicar a Santa Cruz. Ese es el hecho, ese es el censo. Se están equivocando porque es una necesidad en todo Bolivia poder llevar a cabo el censo. Una retribución de coparticipación. Porque eso es el pacto fiscal y finalmente a eso es lo que llegamos. Y las necesidades que hay en la gestión para poder atender esas necesidades. Sí, sí, sí. Mañana el rector tiene una reunión. Estamos esperando la respuesta. Ojalá sea escuchado. El gobierno muestre la voluntad política para recibir el pedido de Santa Cruz. Para poder abrogar ese decreto y poder dar la seguridad de que sí se puede llevar el 2023. Porque técnicamente se puede. Fíjense ustedes que días antes de que se levante el decreto que anula el censo y lo pone para el 2024. El ministro decía que todo estaba listo para noviembre. De pronto sale que fueron los gobernadores los que se lo pidieron. Pero finalmente dicen que no hay la... Cuando ya el pueblo se para dicen es que no hay las condiciones. Nos mintieron, nos siguen mintiendo y nos van a seguir mintiendo porque para ellos es mejor concentrar los recursos y no distribuirlos a los departamentos. Y también tapar algunas irregularidades que hayan podido hacer en función de lo que ha sido el censo o en la votación. Creo que están subestimando a Santa Cruz. A todo eso que dice Johnny Fernández, pues la respuesta de Johnny Fernández, ante la inquietud de los cruceños y por supuesto del gobernador, dice lo siguiente. Que lo nota muy nervioso al gobernador. ¿Qué pasa en su entorno de Camacho para que esté tan nervioso? Y yo me pregunto, ¿no deberíamos de estar todos nerviosos cuando el gobierno se toma la ligereza de prometer algo y no cumplirlo? Bueno, lamentable, ¿no? Que venga una autoridad a decir esas cosas. Es un mal ejemplo. Creo que una autoridad debe guardar respeto a los ciudadanos. Yo por lo menos voy a seguir en esa línea. Lo veo muy nervioso al gobernador. Algo debe pasar en su interior, en su entorno. Yo sí no voy a entrar a esas bajezas. No, no, no. A mí no me enseñaron esas cosas. Hay que ser respetuoso y hay que dar un buen ejemplo a los ciudadanos. Nosotros nos debemos a los ciudadanos y debemos guardarles respeto. Cuando usted dice que lo ven nervioso al gobernador, ¿sería que por ahí esta tarde podría frenarse el paro? No sé. Pero él, como lo vemos, muy nervioso. Muy nervioso está, se ha disparado. Una autoridad debería tener que controlarse en estas cosas, ¿no? Estos momentos políticos hay que tener mucho respeto y mucha cordura en lo que uno dice. ¿Por qué nace la postura de la alcaldía sin sos, sin paro? Porque ya no se puede perjudicar más a la gente. Porque no se puede maltratar la economía de nuestro pueblo. Mira ahora hay tantos paros, tantos bloqueos. ¿Y queremos más? Busquemos otras fórmulas que ya no sean esas. Esa fórmula le hace daño, lo perjudica al ciudadano y eso es lo que no queremos. Por eso es que este alcalde está socializando con todos los sectores sociales. Lo que deberíamos hacer primero era consultar al pueblo y no tomar decisiones. Porque aquí no hay 300 instituciones en Santa Cruz, hay más de mil. Y deberíamos a todos abrirles las puertas y escucharlos. La mejor manera de construir democracia es escuchando. Es escuchando a todos los sectores. Y eso creo que es fundamental para poder construir un modelo diferente a lo que nos quieren presentar desde el centralismo. Se habla que la universidad y el comité cívico no habrían estado de acuerdo con el paro de estos dos primeros días. ¿Van a tratar de comunicarse con ellos o ellos han comunicado con usted? No, es que hay que respetarnos el sentimiento. No estamos viviendo las épocas de antes. La gente está muy sufrida, está muy triste. Tenemos ahorita una desgracia, mire qué ha pasado. 1500 familias deshechas ahí en el mercado mutualista. Tenemos tanta gente que vaya a mirar por las calles día a día, busca el pan del día. Si queremos seguir perjudicando a esa familia, creo que no es bueno. Y no son 10, ni 100, ni 1000. Son miles y miles de familias que sufren. Porque no tienen a veces cómo pagar su alquiler, cómo darle de comer a su hijo. Lo poco que tienen, no sé, es triste ver cómo sobrevive. ¿Lunes y martes la alcaldía trabajará con normalidad? Bueno, esperemos a ver qué resultado hay hoy en la reunión con los gobernadores, perdón, con los rectores. Y veremos después ya qué decisión tomamos. Pero la decisión que yo tome la estoy consultando. No va a ser una decisión que toma Johnny Fernández. ¿Con quién la está consultando? Con todos los sectores que tienen que ver con la dinámica económica ya en Santa Cruz, en nuestra ciudad. ¿Debe preocuparse Santa Cruz por la división que hay entre el gobernador y el alcalde del municipio? No, yo creo que no hay división. Lo que hay es una diferencia de pensar. Ya, yo pienso diferente. Ellos tienen... Bueno, a ver. ...de hoy... A medida que pasa el tiempo, Johnny Fernández tiene un discurso que se torna cada vez más azul. Cada vez más masista. Pero acabo de escuchar bien. Creo que acabo de escuchar bien. Y Johnny Fernández menciona que él lo consulta con las clases sociales. Con las organizaciones sociales, perdón. Que lo consulta con las organizaciones sociales. ¿Dónde había escuchado eso antes? Que hay que consultar al pueblo. ¿Dónde había escuchado eso antes? Entonces, lo que dijo Evo Morales antes del referéndum del 21F cuando perdió y luego ignora ese referéndum y se reelige de nuevo porque le da la gana. Hay que consultar al pueblo. Hay que escuchar a las organizaciones sociales. Cada vez Johnny Fernández se acerca más a esa línea del Partido Azul. Yo digo que siempre lo fue. Pero a medida que pasa el tiempo, se ve más evidente. Ahora, ¿Johnny Fernández pretende aceptar y hacer todo lo que el gobierno central le mande a decir o hacer? Eso es la impresión que me deja a mí. ¿Quién debería estar preocupado? Creo que Johnny Fernández debería estar preocupado porque dice que no es masista ni traidor. Es decir, que lo evidente trata de aminorarlo, trata de ocultarlo. ¿Y quiero decir algo? Yo soy un respetuoso de los pobres. Pero, ¿a poco voy a acordar el infarto de lo que perdió? En ese famoso comité interinstitucional, me faltaba la recuperación. Me decían de todo. Me decían pacífica, traidor, todo lo que hicieron. ¿Ustedes creen que yo me voy a callar? No, señor. Ni soy pacífica, ni soy traidor, ni lo voy a hacer. Yo quiero un nuevo abogado a la familia. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo tengo el principio. ¡Aplausos! Y aunque, cuando sea parte, cuando sea moderada, piense por la mente. Por la gente más humilde, es decir, que tiene que gobernar para los pobres, como un discurso de hace muchos años de Evo Morales, de García Linera, que supuestamente gobernaban para los pobres. Pero en realidad, cuando Evo escapó, cobardemente, estuvo viviendo en la residencia más cara de Buenos Aires. Mira tú, el trabajador por los pobres, ¿a dónde se fue? No, a mí me queda cada vez que lanzo un discurso, Johnny Fernández, cada vez más claro que es parte del equipo azul y su chaleco. Tiene esas tonalidades. Señores, esto es poético. ¿Qué opinan, por favor? Déjenme su opinión. Muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo a todos los que dejan su comentario, a los que dan like, a los nuevos suscriptores. Muchas gracias y nos vemos en otro video.